Te pido la cuenta por favor Hay tanto silencio en la calle vacía En el cine hay una de terror Pero a mí me asusta lo que veo en el día Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar En la esquina de esta vida y júrame No recuerdo bien lo que pasó Me despierto con un grito de mi vecina Mientras yo me aburro en el avión Vos subiendo fotos en una limusina Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar En la esquina de cabildo y juramento Ya di vuelta a toda la ciudad Regreso al mismo bar Otra vez ese día en un momento Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar En la esquina de esta vida y juramento Ya di vuelta a toda la ciudad Regreso al mismo bar Otra vez ese día Regreso al mismo bar Regreso al mismo bar Agraje Agraje Quiero hacer canciones que no hablen de vos Pero no me sale Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llames No sé cómo llegaste aquí No sé cómo llegaste vos Todo al mismo tiempo Casi como un cuento Paranoia del amor Ya perdí todo el control En cámara lenta Vimos la secuencia Quiero hacer canciones que no hablen de vos Pero no me sale Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llames Y para mí Una canción De amor Es tu recuerdo Y para mí Una canción De amor Es tu reflejo Espérame en la tarde en la habitación Siento que los días pasen sin razón Pierdo todo el tiempo Cuando no te encuentro A la noche sé todo lo que hay Sé que puedo entrar en cualquier lugar Prefiero que esta vez Prefiero que esta vez Nos salgamos de casa Quiero hacer canciones que no hablen de vos Pero no me sale Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llames Y para mí Y para mí Una canción De amor Es tu recuerdo Y para mí Una canción De amor Es tu reflejo Es tu recuerdo Tu recuerdo Y para mí Una canción De amor Es tu reflejo ¡Oh, oh, 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 No te espere más Que ya no te espere Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Ordenando Mi casa Fumo algo En la terraza A veces solo quiero hacerme Indisible Practicar karate Solo en la habitación Y que nadie se dé cuenta Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Ni un segundo Ni un rato Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Que ya no te espere más Una tarde De marzo Yo quería Un abrazo Y en el supermercado Me encontré con Mili Dimos unas vueltas Y me fui un poco mejor Pero nadie Pero nadie Pero nadie Se dio cuenta Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Puede ser Ni un segundo Ni un rato Puede ser Que ya no te espere más Que ya no te espere Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Que ya no te espere más Puede ser Que ya no te espere más Nadie me despierta a la mañana Y a cualquier hora Y a cualquier hora tomo el café Cuando busque el sol por la ventana No lo encontré Va pasando el día lentamente Y mi casa Y mi casa se lleno de gente Salgo sin que nadie se dé cuenta A nadie A nadie digo adiós Quiero volver 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 Dicen que mejor no andar con vueltas Que decirse todo es lo mejor Cuando me lo dices al oído Toma color Y el verano me ayudó a seguir Pude ver todo lo que no vi Algo voy a inventar Puedo intentar Eso es mucho para mí Oh, quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volverte a ver Quiero volver Quiero volverte a ver Te vi subir Te vi bajar Me gustan todos los lugares Quiero volver Quédate un rato Más a mi lado Quiero volver Quiero volver Quiero volverte a ver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver ¡Suscríbete al canal! No quiero decirte, pero no quieres escuchar Tengo ropa para vestirte, pero ya no la quieres más Es verdad, no voy a decir nada importante Es verdad, no vas a escucharme a mí ¿A dónde fueron mis amigos? No me llaman para jugar Parece que no es vino tinto Lo que me dieron de tomar Es verdad, no voy a decir nada importante Es verdad, no vas a escucharme a mí Lunes en mi habitación Canto con el corazón Quiero que las luces se apaguen Mirarte a los ojos otra vez Otra vez Es verdad Es verdad, no voy a decir nada importante Es verdad, no vas a escucharme a mí Lunes en mi habitación Canto con el corazón 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 Que las luces se apaguen Y darte a los ojos Otra vez 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 Gracias por ver el video. Ya tengo casi treinta años, por las noches no me quiero dormir. Voy soñando despierto sin pestañear, escribiendo en la cocina. Aprendí a guardar bien los secretos, nunca pido lo que no me dan. Vos sabés que aparezco sin avisar, traje flores de la huerta. Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando, y en la tele pare de sufrir. Ya volví de donde sopla el viento, al fin tengo un poco de calor. Ya mordí la banquina y me levanté, encontré agua en el desierto. Siento la lluvia que cae por el techo, algunos perros que ladran por ahí. Un recuerdo olvidado de miramar y que nunca se termina. Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando, y en la tele pare de sufrir. No me cabe más nada en el pecho. No me importa lo que diga la girada y la mirada de todos los demás. Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando, y en la tele pare de sufrir. Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando, y en la tele pare de sufrir. Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando, y en la tele pare de sufrir. Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando, y en la calle no hay por qué reír. Otra melodía en la mañana Quiero otra oportunidad Algo que nos haga flashear Te espero que esta vez no sea en vano Ya quiero decirte mi amor Solo estoy esperando el momento Y la ventana estaba abierta No me había dado cuenta de que estaba amaneciendo Y yo cantando este sentimiento Quiero otra oportunidad Algo que nos haga flashear Te espero que esta vez no sea en vano Ah, ah, ah Quiero otra oportunidad Algo que nos haga flashear Te espero que esta vez no sea en vano La ventana estaba abierta y no me había dado cuenta La ventana estaba abierta y no me había dado cuenta La, 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 la Quiero otra oportunidad Quiero otra oportunidad Algo que nos haga flashear Te espero que esta vez no sea en vano Quiero otra oportunidad Quiero otra oportunidad Algo que nos haga flashear Quiero otra oportunidad Y espero que esta vez no sea en vano La ventana estaba abierta y no me había dado cuenta La ventana estaba abierta y no me había dado cuenta La ventana estaba abierta y no me había dado cuenta La ventana estaba abierta y no me había dado cuenta La ventana estaba abierta y no me había dado cuenta Viado todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a donde voy No se bien donde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy Parece que las cosas no cambiaron Voy camino sin mirar atrás Un camino lejos de los miedos Te perdono si me perdonas ¿A dónde va a parar lo que no te di? Me voy para olvidar todo lo que perdí ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van las luces de neón? Cada uno ríe a su manera Cada uno tiene su verdad Con el tiempo curan las heridas Las mentiras pierden al final Sé que ya termina el día Tengo la impresión De saber lo que yo no quiero saber En tus ojos ya lo veo ¿A dónde va a parar lo que no te di? Me voy para olvidar todo lo que perdí ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van las luces de neón? Es temprano para decidir Estoy lejos, quiero estar ahí Y no paro de pensar en las cosas que nos pueden pasar ¿A dónde va a parar lo que no te di? Me voy para olvidar todo lo que perdí ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van tus besos, a dónde van tus besos, a dónde van los míos, a dónde van las luces de neón? ¿A dónde van tus besos, a dónde van tus besos, a dónde van los míos, a dónde van las luces de neón? Tengo en mi mente una duda Ya no sé cómo decirte Loco, sueño desvestirte Esta es mi verdad más cruda Si necesitas ayuda Aunque no sea lo mismo Olvidemos lo que fuimos Y espero que estemos juntos Pasan los días No quiero salir Quédate en casa Por esta noche Tu corazón está aquí Lo olvidaste en el jardín Parece que terminó Y todo lo que dije Fue porque te quiero La vida es un juego No lo sabemos jugar Cuando te vi Me acordé cómo era la canción Que cantabas en espiral Queda una dulce promesa Olvidada en lo alto De una montaña infinita Pasan los días No quiero salir No quiero salir Quédate en casa Por esta noche Por esta noche La vida es un juego Y no lo sabemos Tu corazón está aquí Tu corazón está aquí Lo olvidaste en el jardín Parece que terminó Parece que terminó Y todo lo que dije Fue porque te quiero La vida es un juego No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos No lo sabes No lo sabemos ¡Vamos!